Comenzaron los debates rumbo a la elección del 2 de junio. Este domingo fue el primer encontronazo entre los tres candidatos que buscan la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Clara Burgada de Morena PT Partido Verde, Santiago Tawada de PAN PRI PRD y Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano. Este es el primero de tres encuentros organizados por el Instituto Electoral Local. Comenzó a las 8 de la noche en las instalaciones de MBS Radio, ubicadas frente al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Pero los ánimos empezaron a calentarse desde las 6 de la tarde. Hubo guerra de batucada, porras, banderas entre simpatizantes de Morena y panistas en circuito interior. El primero en llegar fue Santiago Tawada, acompañado de su esposa. No dio ningún mensaje. Después Salomón Chertorivsky de MC, él se habló, dijo que conoce la ciudad como la palma de su mano a diferencia de los contrincantes. Y al final apareció la morenista Clara Burgada. aseguró que estaba preparada para debatir y enfrentar los ataques.